Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues tenemos aquí nuestras invitadas Como son Giselle Balto de Alme De Resonancia Magnética del Hospital Salud Integral Y también Carmen Quesada Ella es patóloga igual De el Hospital Salud Integral Pues ellos nos vienen a hablar sobre Una invitación sobre actividades Que van a llevar a cabo Y es sobre los precongresos Que ellos van a estar llevando a cabo Pero no van a dar más detalles Buenos Días Coméntenos un poco sobre Pues estas importantes invitaciones O actividades que ustedes van a llevar a cabo Bueno, muy buenos días Gracias por el espacio, ¿verdad? Nosotros estamos en el contexto Del 30 aniversario del hospital Se han diseñado cursos precongresos Dirigidos a ciertas especialidades Como es pediatría, radiología y patología En cuanto a patología Es la segunda ocasión Que nosotros desarrollamos Un curso teórico práctico Y el tema central en esta vez Es la patología mamaria Centrado en mejorar las habilidades diagnósticas De los patólogos Para lo que es la patología neoplásica de la mama Que es una de las principales Cáncer que afecta a la mujer Sobre todo a la mujer nicaragüense En el caso de Suyo, coméntenos un poco más Sobre la otra temática Que van a estar abordando Sí, buenos días Gracias igual por el espacio Nosotros vamos a tener La primera oportunidad De llevar a cabo Un precongreso de radiología En conmemoración del 30 aniversario Del hospital Vamos a tener esta actividad académica Haciendo énfasis en lo que es Resonancia magnética Porque es el nuevo equipo De diagnóstico por imágenes Que el hospital adquirió Hace un año Entonces vamos a tener casos clínicos De resonancia magnética Y de igual forma Vamos a tener esta teoría Hacemos la invitación igual Para la actividad académica Hablaremos de diferentes patologías Tanto del sistema nervioso central Abdomen, de próstata Y también de músculo esquelético Ahora en este caso Digamos ¿Cuándo se van a llevar a cabo Pues estas importantes actividades Estos precongresos Y digamos Esos expositores Que van a estar presentes Sí, la actividad Los tres precongresos Son un fin de semana Previo al congreso Son el 11 de marzo Son en tres locales diferentes Se van a llevar de forma Simultánea Es importante destacar Que en cuanto al formato De los cursos De precongreso Es la primera vez Que se hace en Nicaragua Porque es un formato De teoría Con la práctica Hay discusión Con expertos Por lo tanto Hay objetivos De aprendizaje Que tienen que ser alcanzados Con todos los participantes Son de cupos limitados La mayoría ya Los cupos están cerrados Pero es importante Pues darle la publicidad Y que se conozcan Que el hospital Tiene el objetivo También académico En cuanto a las especialidades Ahora En el caso de la temática De estas Que van a abordar Quienes son esos Expositores Si son Nacionales Si van a contar Con la participación De alguien internacional Especialista En estos temas Si En todos los tres precongresos Hay participantes Expertos nacionales E internacionales En cuanto a la patología Mamaria Tenemos la participación De expertos mexicanos Oncopatólogas mexicanas Que nos van a estar dando Charlas Y también tenemos Las expertas nicaragüenses Como son La doctora Alicia Alvarado Y la doctora Venus Tapes Que van a ser Nuestras expertas nicaragüenses Ahora Digamos Esos avances O Que tipo de información Ellas Los participantes Digamos Van a encontrar En estos precongresos En la parte de radiología Vamos a Hablar principalmente De lo que es La resonancia magnética Como método diagnóstico Para diferentes Patologías En la radiología La resonancia magnética Nos brinda Un mayor Definición anatómica Diferenciación de tejidos Y por ende Nos va a llevar A una precisión Diagnóstica Más exacta Entonces Eso es lo que Tenemos como objetivo De brindar en el precongreso De dar las herramientas Para que Los médicos Conozcamos Y podamos enviar Los exámenes correctos Cuando nos van a beneficiar En que paciente Nos va a ayudar Cuáles son las indicaciones Y las contraindicaciones Del mismo Ahora En este caso Digamos Ya Porque usted mencionaba ¿Qué tipo de pacientes Son los que se realizan Estos tipos de exámenes Estos tipos de resonancia Pues que También Los médicos Van a adquirir Más conocimiento Para que Pues el diagnóstico Digamos Sea más exacto La resonancia magnética Es muy útil En pacientes Con Oncológicos Para el seguimiento De cáncer Para valorar Residivas Que con otros Métodos diagnósticos No podemos valorarlo Para la patología Mamaria también Cuando la mamografía No es concluyente Para el cáncer De próstata Últimamente O actualmente El diagnóstico De cáncer de próstata Se está llevando Con resonancia magnética Para también Las patologías Biliares Sistema nervioso central Lo que son Infartos cerebrales Tumores cerebrales Alteraciones vasculares Patologías de la columna Para ver hernias discales Y lo que son Las articulaciones El método ideal Para valorar Memicos Ligamentos Y cartílagos Entonces La puede realizar Cualquier persona Lo único que se hace Una evaluación Que no tenga Un material metálico Porque la resonancia A diferencia De la tomografía Y los rayos X Que trabaja A través de un campo magnético Entonces Si el paciente Tiene un material metálico Que es incompatible Con el magnético No puede ingresar Al equipo Ahora en este caso Digamos Las demandas En el hospital Me imagino Que han aumentado En caso de estos tipos De digamos De exámenes O resonancias Si de hecho Como es una herramienta Muy útil Para evaluar columna Evaluar articulaciones El uso El uso Se ha aumentado En cuanto a los médicos Están enviando Más pacientes Para esto Ahora en el caso Digamos De la patología Mamaria ¿Qué requerimientos Ginecólogos? Ginecólogos Tomen una decisión Terapéutica Con las mujeres En cuanto a la patología Biopsia Biopsia Por aguja fina Lo que es la citología Que es sumamente demandada O las biopsias Por aguja gruesa También son como La primera línea Para el diagnóstico Del cáncer de mama Entonces son súper demandados Casi todos los patólogos Tenemos que diagnosticar mama Por lo tanto Tenemos que estar actualizando Nuestros conocimientos Y habilidades Para el diagnóstico Ahora Digamos En este caso En estos 30 años Ustedes Como hospital Pues han venido avanzando Con la tecnología Pero también Manten la mano Con esas capacitaciones O esos congresos Que ustedes están llevando a cabo Específicamente En estos que se van a Realizar Los médicos ¿Quiénes son los que Realmente O de qué especialidades Son los que Van a participar En los cursos Para el congreso Está dirigido A pediatría Radiología Que son los radiólogos Y a patólogos Médicos patólogos Y el congreso Está dirigido Desde los médicos generales A todos tipos De especialidades Ahora Los expositores Tal vez nos comentan Un poquito Quiénes van a ser Los que van a impartir Pues esta Importante información Para todos los participantes Por parte de radiología Vamos a contar Con un neuroradiólogo Con resonanciólogos Radiología pediátrica El neuroradiólogo Va a hablar Sobre casos De sistema nervioso central Resonancióloga Sobre casos De cuerpo Y radiología pediátrica Igual Casos variados Ahora En este caso Digamos ¿Tú tienes algún costo Para los que van a participar Y dónde van a llevar a cabo Ustedes este congreso Precongreso Si los precongresos Tienen un respaldo Académico Por la Universidad Iberoamericana De Ciencias y Tecnología Unicid El Este Y por lo menos El precongreso De mama El curso de mama Se va a dar En sus instalaciones Se va a hacer En la Unicid Los costos Van de 100 A 150 dólares Por cupo Son 20 cupos Son limitados Para asegurar El aprendizaje De todos los Participantes ¿Ustedes van a estar llevando a cabo Diferentes actividades En el marco De la celebración De un aniversario más Del hospital ¿Así? Sí Además de los precongresos Está el congreso Que es el 17 y el 18 Es una semana después Y ahí Pues ahí Este Expositores internacionales Son varios módulos Desde la patología Perdón Desde las Neoplásicas A las no neoplásicas Y Son temas muy diversos Ahora En este caso En el próximo Pues congreso Que usted está anunciando ¿Quiénes participan? Igual ¿Los mismos médicos Tienen un costo? ¿Dónde lo van a llevar Ustedes a cabo? El El curso Es En el Crown Plaza Perdón El congreso En el Crown Plaza 17 y 18 Si tiene un costo Es variable Dependiendo Si es Estudiante de medicina Médico Aproximadamente De 30 y 50 dólares El cupo Es como De 300 personas Y los Los expositores Como le dije Son de varias De varias temáticas Importante en este caso En el caso De digamos Del cáncer de mama Pues ustedes ¿Cuál ha sido La apreciación Que han visto Pues en el hospital? Bueno El cáncer de mama En la actualidad En las estadísticas Nacionales e internacionales Es la primera causa Oncológica En la mujer Y también Asociado a muerte Oncológica En la mujer Entonces Es una de las principales Causas de morbilidad Y mortalidad Que se ven Como motivo de consulta Para las mujeres A cualquier edad Ya sea por condiciones Benignas Antes de los 30 O asociadas a malignidad Generalmente De los 30 A los 60 años Ahora En el caso Digamos De la persona Que quiera atenderse Pues quiera Ir al hospital Digamos Qué es lo que debe de hacer Para buscar esa atención Ustedes Pues ya Se vienen capacitando Tienen alta tecnología Para dar esos buenos resultados Cómo debe de hacer Esa persona Ok Bueno Como cualquier hospital Tiene dos opciones Por la vía Del seguro social Que son todos los pacientes Que ya están asegurados O quieren irse a asegurar Y también está La atención privada Y están los consultorios Con sus horarios de atención Llegan y ahí está Las consultas Para que puedan ser atendidas Ustedes han venido avanzando En cuanto al tema De la tecnología ¿Es importante esto Para dar esa buena atención? Sí Mucho Generalmente el hospital Ha sido El pionero En muchas En muchas áreas Tanto en la parte de imagen Como en la parte de patología Fue el primero En iniciar A ser inmunistoquímica Y también está Tiene muchos proyectos futuros También para desarrollar Nuevas técnicas En lo que es la parte De la patología Y pone en otras áreas Como hemodinamia Hemodiálisis También ha sido pionero En muchas de la De la parte tecnológica Que tiene Y de la parte También del entrenamiento Y de los recursos humanos Que tiene ¿Es importante Es importante Digamos Esas capacitaciones Constantes Que están llevando A cabo Los médicos Del hospital ¿Es importante esto? Sí, claro Es muy importante Porque el médico Debe estar actualizado Siempre Lo que aprendimos Quizás hace un año Ya no se está en uso Y al siguiente año Cambia Entonces la educación Continua El médico Siempre tiene que llevarla Es de suma importancia Para la mejor atención Del paciente Tal vez le recuerda A los médicos Pues cuando Este se va a estar Llevando a cabo Estos precongresos Que ustedes tienen Pues proyectado Hacerlo Digamos ¿El médico No cumple Ningún requisito Para participar? No Pues simplemente Inscribirse Aunque ya los cupos Están Completos Solamente inscribirse Y tener pues La O la Las ganas De seguir Educándose Ahora me imagino Que ustedes En la celebración Del aniversario Pues tienen Proyectado Realizar Otros tipos De congresos Para que los médicos Pues estén pendientes Y sean parte De estas capacitaciones Constantes Porque ya ustedes decían Que se requiere mucho Para dar esa Buena atención A todas las personas Que llegan a buscar Diferentes demandas En las especialidades En el hospital Sí, es lo que se pretende Llevar siempre La educación continua Como decía mi compañera El TESU Segundo Precongreso De patología Nosotros somos El primero De radiología Y pues es lo que esperamos Cada año Tener esta actividad En el caso Para el congreso Los que tal vez No van a participar En este precongreso Pues porque ya decían Ya están limitados Pero en el caso Pues de que quieran En este próximo ¿Cómo deben hacer Que si hay alguna red social Donde abocarse Para ser parte Y cuánto Digamos Cuesta Para que ya se vayan Alistando Bueno El congreso todavía Tiene cupo O sea El congreso todavía Pueden inscribirse Pueden visitar El hospital O nos pueden llamar También creo que van a poner Los números ahí Para que Para que la gente Pueda llamar Y consultar Dependiendo Si es médico general Especialista Enfermero O estudiante de medicina Porque todavía Pueden inscribirse Al curso Perdón Al congreso Que son dos días Y para los Los próximos Congresos El hospital Ya lleva dos años Consecutivos Haciendo el congreso Se hizo el año pasado Con su respectivo Precongreso Esperamos que El próximo año Si se hace también Un congreso Van a estar Los precongresos Los cursos Para las diferentes Especialidades Así que hay que estar Atentos a las redes sociales Del hospital Que principalmente Creo que es el facebook Me decía El costo que tiene El congreso El congreso De 30 a 50 dólares Ahora en este caso Digamos Los médicos En estos congresos Hacen práctica O llegan A escuchar las charlas ¿Cómo Ese funcionamiento Durante Pues esta Actividad Ok El congreso A diferencia Del precongreso Es únicamente Son charlas Y pues La persona Que asiste Elige Que charlas Escuchar Dependiendo De los intereses Que tenga Los precongresos Que son cursos Es la mitad Charla Y la otra La otra mitad Es la práctica Ya sea radiológica En patología O en la parte De pediatría En estas dos temáticas Ustedes Es la primera vez Que están llevando a cabo Estos precongresos O ya Habían hecho Otros Anteriormente Es la segunda vez Con patología Y la primera vez En radiología ¿Y qué tal ha sido La experiencia? Pues súper enriquecedora La verdad De hecho Pues comenzamos Solo con uno El año pasado Y ahorita ya son tres Entonces creo que Que nos ha ido bien Bueno tal vez Le recuerda A los médicos Cuando se va a llevar a cabo Pues estos Precongresos Que ustedes están Llevando a cabo Pues en el marco De la celebración De un año más De fundación Del hospital Sí Los precongresos Son el 11 de marzo Generalmente Los precongresos Están diseñados Para hacerse Una semana antes Y este Van a estar Dirigidos A las diferentes Especialidades Ahora Para las personas O los que quieran Ir a Prepararse Para el próximo Congreso Pues esa invitación Que ustedes Le puedan hacer Cuando es que Se va a llevar a cabo Por sí Para que se preparen Y vayan Y busquen Cómo anotarse Y ser parte De estos congresos Bueno Eso Se tiene que estar Pendiente En redes sociales Para la fecha Del próximo Precongreso Que sería El próximo año No tenemos Todavía fecha establecida Pero sí En las redes sociales Se va a estar Poniendo información Ahora En estos precongresos Y los congresos No necesariamente Pues digamos Tienen que ser Meramente del hospital Pueden participar Otros médicos También Sí De hecho La mayoría De los hospital De La mayoría De los especialistas Que participan Son fuera del hospital El diseño De estos De estos cursos Generalmente Siempre Uno tenía que salir Del país Para poderlo tener Entonces ahora Se está diseñando Para que las diferentes Especialidades De los médicos Podamos Estarnos actualizando Bueno Muchísimas Gracias Por esta importante Invitación Nosotras Así nos vamos A una pausa Comercial Reconocimientos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Ni